¿Qué pasa con el hospital Centenario? Y relacionado a la persona fue derivado al hospital regional por cuanto presentaba inconvenientes respiratorios y quedó internado hasta el día martes que fue dado de alta. ¿Lo que le compensaba la droga en su cuerpo? No exactamente, él tenía problemas respiratorios, tenía una fuerte intoxicación, así que quedó en observación en el hospital y se le dio intervención por esta situación al juzgado federal 2 de Neuquén. ¿Es persona mayor de edad? Tiene 26 años. ¿Oriundo de Centenario? Es oriundo de Centenario, el incidente ocurrió en el barrio Villa Obrera, ahora hay una restricción de acercamiento por parte de la justicia, por cuanto la señora denuncia violencia familiar. ¿Es un vendedor o de qué manera actuaba él? Eso no lo tenemos con precisión, sino que está en manos de la justicia federal. ¿Pero es habitual este tipo de descubrimiento, digamos, droga en el cuerpo? No es habitual. En este caso fue detectado por personal médico, luego la policía asiste por requerimiento del personal médico al hospital Centenario y secuestra este envoltorio. ¿Cuál es el objetivo de laía? ¿Cuál es el color? ¿Cuál es la política? Gracias por ver el video.